¡Productor! ¡No estamos en la W! ¡Radio Mundo! ¡Productor! ¡Tampoco estamos en Radio Mundo! Estamos en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Esto es Amplitud Universitaria, donde la noticia es verdad. Amigos de Amplitud Universitaria, ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito y como se los adelantamos en el bloque anterior y como se los venimos platicando pues a lo largo de todos estos programas que venimos haciendo desde sus humildes moradas, pues invitados de lujo, de primer nivel, como cada semana y para no faltarle a esta bella tradición, mi querido Toño de Irlanda, pues ya de meternos de lleno con las personalidades de la comunidad que están haciendo bastantes cosas. Si uno cree que de repente por estar en casa no estamos trabajando, pues aquí la Dirección de Tecnologías de la Información es un ejemplo claro de que no es así, de que se está haciendo bastante y por ello, pues invitamos y les damos la más cordial bienvenida aquí a los micrófonos de Amplitud Universitaria, a Ana Carla Reynoso, a Ucil González y a Humberto Vázquez de la Dirección de Tecnologías para que nos hablen pues de todas estas actividades que están realizando, obviamente a propósito de esta nueva normalidad, de esta vuelta, pues yo diría casi total hacia lo digital, pero también pues para que nos platiquen un poco su experiencia, mi estimado Toño, de lo que ha representado para ellos, este vuelco de lo presencial a lo virtual, porque sabemos que si un área de la universidad ha sufrido o ha tenido que meter las manos en este proceso de cambio, pues han sido justamente nuestros amigos de la Dirección de Tecnologías. Es correcto, mi estimado, como cada semana trayéndoles invitados de lujo, perdón, y lo que hemos comentado a lo largo de estos primeros, parece que estos primeros seis meses de pandemia, mi estimado Uriel, es que digamos no tenemos el gusto de vernos en el día a día como estamos acostumbrados en los campus norte y en el campus sur, pero pues esto no para, ¿no? Y la verdad es que detrás de cada proyecto, detrás de cada página de la universidad, detrás de cada actividad y cada proyecto que va saliendo a la luz, hay muchísima gente implicada y en este caso si hay un área que ha estado completamente volcada a hacer que esto siga funcionando, pues es la Dirección de Tecnologías de la Información y que bueno, pues estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros y ya que nos platiquen de todos estos proyectos que traen, que además de ver si que en el día a día de lo que hacen, pues andan innovando y haciendo propuestas para compartir con toda la comunidad, mi estimado. Y es correcto, pues muchísimas gracias, Ana, Uciel, Humberto, que Uciel creo que está en Dubái o no sé a dónde se fue a trabajar en su casa, pues tiene ahí, pues una muy buena vista, digámoslo, ¿no? Muchísimas gracias y bienvenidos por estar aquí en Amplitud Universitaria. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Uribe, gracias, Antonio. Pues me presento, yo soy Humberto Vázquez, soy el Director de Tecnologías de la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte, y totalmente cierto lo que acaban de comentar. Ha sido un reto muy interesante el movernos de lo presencial en línea en una semana. Fue una gran experiencia y sobre todo considero que fue un logro muy importante saber, y además el reconocer que tenemos un gran equipo de tecnologías en la universidad y que de hace mucho tiempo venimos trabajando en varias estrategias para lograr que se implemente mayor número de herramientas, de tecnologías para que tanto los empleados como los alumnos, los profesores tengan un mayor aprovechamiento mediante el uso de ellas. También agrego que ha sido muy interesante toda esta tendencia que hemos implementado y que estamos llevando a cabo en la universidad con UCIEL y con Ana Carla sobre innovación tecnológica, sobre cultura digital, mediante diferentes programas que estamos incursionando y desarrollando dentro de la universidad para toda la comunidad. Sí, es correcto y como lo comentas Humberto, pues uno pensaría que el proceso de este traslado de lo presencial a lo digital fue complicado, ya todo el mundo lo vivimos, ya todo el mundo medianamente nos acostumbramos a ello y uno pensaría que se queda ahí, ¿no? Sin embargo, esto es un proceso que creo que nunca termina y lo único que estamos haciendo es renovarnos y sacar pues proponiendo llevando a cabo actividades de actualización y demás y también por eso la idea de invitarlos aquí a Amplitud Universitaria para que nos platiquen justamente estas de lo que ya están haciendo lo que hicieron a lo largo de estas últimas semanas y lo que viene, ¿no? Estas actividades que se están llevando a cabo para pues capacitar y actualizar a los miembros de la comunidad universitaria particularmente a los docentes y a los alumnos que son quienes necesitan mucho de estas herramientas digitales y que la universidad las ha tenido y las tiene ahí a disposición de todo mundo nada más es justamente ubicarlas y saber cómo utilizarlas, ¿no? Mi querida Ana Carla. Sí, Uriel, Antonio, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Sí, mira, el primer reto era que todos estuviéramos conectados, que en casa todos tuviéramos las herramientas necesarias para poder estar conectados en nuestra labor. ahora ha sido la capacitación, la actualización y sobre todo el acompañamiento porque como bien sabes nuestra universidad tiene una característica muy importante que no solamente transmitimos sino vivimos los valores y sabemos que para muchos en casa está siendo difícil el estar ahí y si a eso le sumamos el reto de la tecnología y la nueva tecnología porque estamos utilizando muchas herramientas que no utilizamos cuando estábamos en el campus entonces algo que tenemos muy claro en la dirección de tecnologías de la información es no nada más brindarte las herramientas sino acompañarte en el proceso y aunque ya lo estés utilizando estamos ahí contigo por cualquier cosa que suceda tengas la confianza de que estamos ahí para ayudarte desde la parte motivacional hasta la parte de dónde darle click y qué hacer para que funcione Muy bien Ana Carla pues ahora es que me gustaría preguntarle a todos yo creo que definitivamente no diría que la universidad no diría que México diría que el mundo en general no nos pasaba por la cabeza un frenón y los retos a los que nos hemos estado enfrentando ustedes desde tecnologías ¿cómo han visto cómo vieron ese choque cultural? porque de repente vemos no sé a quien tiene oportunidad que ya tiene hijos nosotros que de alguna otra manera somos una generación nosotros Uriel y yo platicamos mucho en el programa que somos como una generación que nos tocó ir viendo evolucionar los videojuegos o nos tocó ver cómo nacieron los celulares y así pero hay gente que ya nació con eso me explico los niños son otra generación pero de repente cuando pensamos en una universidad pues de repente tenemos generaciones de arriba de 50 arriba de 60 incluso puede haber profesores arriba de 70 años ¿cómo fue este choque cultural que es muy importante lo que hacen ustedes no solamente es proveer las herramientas sino ese acompañamiento que hacen Ana Carla ¿cómo fue ese choque cultural para ir tratando de acoplar digamos las necesidades a diversas generaciones? Mira primero quiero comentarte que estamos muy contentos por la actitud de toda la comunidad desde la actitud de paciencia y de trabajo colaborativo de los alumnos los jóvenes como bien dices ya nacieron o nuestros hijos que ya nacieron con un iPad prácticamente en la mano pero la actitud que hemos visto en esas personas que tienen pues no quiero decir edades pero 60 o 70 o incluso yo que soy más grande que todos ustedes han tenido una actitud tan positiva realmente que es cuando nos damos cuenta que sí en la Nahuac somos líderes de acción positiva porque todos han estado ahí nos han preguntado en ningún momento a mí me ha tocado alguien que diga yo no sé yo no puedo al contrario es por favor ayúdame dime cómo sí y hemos estado realizando bueno para empezar tenemos la atención en línea donde todos los usuarios se acercan a nosotros y a nuestro grupo de técnicos y de expertos que la verdad han hecho una labor titánica durante todos estos meses y bueno ahí se les da la atención uno a uno a distancia si lo requieren nosotros lo hacemos por ellos entonces eso ha ayudado a que ellos tengan la confianza de que aunque estén en casa tienen ayuda de la atención en línea en ambos campos y las capacitaciones y las actualizaciones que hemos venido también dando Ciel y yo en línea y además de los webinars de los que te vamos a hablar más adelante eso ha hecho que tengamos diferentes estrategias y diferentes canales de comunicación con cada uno de ellos desde los que ya desde los que nos han enseñado porque tengo que decir que la verdad es que hay alumnos o profesores que incluso nos han dicho oye necesito esto y nos han puesto a trabajar para poder satisfacer sus necesidades estamos bien contentos por eso tienen mucha iniciativa y muchas ganas de que esto salga salga bien y no solamente con la calidad que nos caracteriza sino con aún mayor calidad de la que veníamos dando entonces esto nos habla de una actitud muy positiva de una actitud de ir hacia adelante de ir aprendiendo y una mejora continua tal cual pero ahora de manera viva ya no nada más lo que plasmamos semestre con semestre en cada uno de nuestros formatos sino ahora de manera viva mi estimado Uciel Uciel González coordinador de proyectos de la dirección de tecnologías de la información Ana Carla justo platicaba de esta importancia de que ahora una dirección estratégica como la es de ustedes que anteriormente pues podría pensarse que está detrás de cámaras o atrás del escenario que se dedican más a la parte técnica tecnológica que de repente pues no figuran digamos en la escena pues ahora ya se están volviendo protagonistas están viéndose cara a cara digamoslo así con los usuarios cómo ha sido este cambio y tú qué has experimentado desde tu trinchera desde que nos volvimos a lo digital y desde que nos encerramos y que cuántas horas han dormido ustedes a lo largo de seis meses que creo que han sido muy pocas mi estimado Uciel y fíjate ha sido un cambio bien importante para nosotros porque como dices tú antes estábamos detrás de o llegaban a nosotros a través de un correo a través de alguna reunión que no muchos veían y justo el interés que tenemos nosotros en que todo mundo pueda adoptar las tecnologías y pueda resolver su problemática de manera rápida pues nos ha hecho estar presentes tienes una duda estamos en Teams estamos en Whats estamos en el teléfono en todos los medios tratamos de estar presentes y siempre dispuestos a resolver la problemática de todos ustedes ¿no? por ejemplo tú tuvieras ahorita un problema con tu videollamada o algo pues nos contactas rápido y aquí estamos en realidad si al principio fueron horas de sueño que ahí nos nos tuvimos que sacrificar un poco tuvimos que estudiar de más en muchos aspectos tecnológicos porque tampoco no lo conocemos todo tenemos muchas áreas que descubrir que van haciendo pero pues ahí estamos tratando de prepararnos lo más que se puede para apoyar a toda la comunidad en esta transformación y sí quiero resaltar lo que comentaba también Ana Carla que fue muy importante la cooperación que hubo de todo el personal las ganas de querer adoptar la tecnología hacer la parte de ellos y seguir haciendo su trabajo sin ningún inconveniente y también el sacrificio que todos ustedes hacen al dar tiempo extra para nuestra comunidad Uriel, Antonio también algo que quiero recalcar es que lo que buscamos es generar en algunos desarrollar motivar o acrecentar la cultura digital que cada uno de nosotros tenemos es decir esto no se trata de que cuando en unos meses ojalá ya regresemos a la vida cotidiana y a lo que conocíamos como nuestra vida normal lo más normal que pueda llegar a ser nos olvidemos de lo que hemos logrado para nada lo que queremos es que todos estos buenos hábitos todas estas herramientas todo esto que hemos desarrollado lo sigamos viviendo aun cuando estemos ya en el campus porque la verdad es que nos ha costado mucho trabajo y nos hemos dado cuenta de cómo hemos crecido entonces queremos que esto continúe y las estrategias que estamos nosotros formando porque nosotros no estamos como bien dices han sido noches de desvelo porque nosotros tenemos que ir pasos adelante entonces nosotros estamos ya haciendo tenemos ya una planeación para qué hacer cuando regresemos al campus y aprovechar todo esto que han desarrollado los profesores y aprovechar también las habilidades que han adquirido los alumnos y nuestros compañeros administrativos también entonces todas esas líneas de comunicación como bien la marca que hemos aprendido las vamos a seguir implementando utilizando perfeccionando aunque regresemos al campus estimado Humberto perdón Humberto Vázquez director de tecnologías de la información de la Universidad de Nahuac México en el tema por ejemplo de e-commerce se dice que en México o sea como que esto que nos iba esta brecha que nos iba a tardar de no sé 3, 5 años en inmiscuirnos como otros países como más desarrollados con México con la pandemia esto explotó en 5 meses como se rompieron muchas barreras la gente se atrevió por necesidad o por tener que innovar un poco tuvo que empezar a comprar a través de internet de otros medios de otras plataformas en el tema tecnológico que le ves tú o como estas grandes aportaciones porque esto que dice Ana Carla es muy importante no solamente es de estas herramientas existen y está padrísimo en la pandemia sino el día que volvamos que esperemos que sea pronto de verdad con todo el deseo de poder estar juntos otra vez de todas estas herramientas cómo ves este impulso que va a ser para el tema educativo nosotros desde la universidad porque al final nos va a ayudar a crecer yo creo que antes pensábamos nosotros solamente en Zoom y cuando empezamos la pandemia resulta que hay muchísimas plataformas para poder hacer este tipo de encuentros entonces cómo ves esta proyección este gran impulso de lo que ha servido digamos la pandemia para el tema tecnológico y la educación bueno comenzaría diciéndote que mencionaste una gran tendencia una macro tendencia que tenemos hoy que es el e-commerce que sin duda bueno las personas la han adoptado de una manera impresionante y y esto es porque los negocios tuvieron que adoptar inmediatamente herramientas de este tipo incluso las universidades las universidades pues nuestro producto también tuvo que llegar a a muchas personas que sin duda ya hay un marketing digital dentro de dentro de la universidad pues ser mucho más efectivos porque ese ese know-how de cómo saber llegar a tu público a través de estos nuevos medios digitales y que ahora cada vez son más entre las redes sociales entre los sitios web que aunque pareciera que están fuera de moda también buscan modernizarse con la web 3.0 en en toda esta tendencia de 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 generar por ejemplo todos los chatbots todos los videobots ahora es algo muy nuevo también en cómo cómo tener también bien atendidos a tus clientes en nuestro caso bien atendidos a los alumnos creo que es algo fundamental para el éxito de y el crecimiento sin duda de de una empresa como la universidad anahuac en donde también pues buscamos sin duda buscar buscamos encontrar nuevos nuevos medios en donde el alumno está ahora presente un tiktok un instagram en donde el alumno se expresa de forma diferente entonces la universidad también está aprendiendo a a expresarse en la misma manera que 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 el preuniversitario aquel aquel chavo que que quiere llegar venir con nosotros a desarrollar su carrera profesional a desarrollar su vida personal también su vida espiritual porque no y y su vida pues profesional y humana si sin duda las herramientas las herramientas que que hoy estamos proporcionando ha ayudado y ha permitido que logremos estos objetivos estratégicos que tiene la universidad en todos los ámbitos si en el ámbito educativo en el ámbito de la de la investigación y generación de nuevos conocimientos en el ámbito de del impacto social si del impacto social que busca generar la universidad hace unos días estaba en una reunión precisamente en estamos estamos encontrando nuevas nuevas plataformas para vincularnos con con un voluntariado con programas de voluntariado que están en el país si y que y que la universidad pues como ustedes saben es líder en en compromiso social en acción social la universidad es líder pues en latinoamérica y hace presencia mundial en muchos de los de los congresos y eventos de esta índole y en este y en este momento estamos por implementar una plataforma que nos va a ayudar a llegar a muchas a muchos más voluntarios que se quieren sumar a las actividades y a las acciones que la universidad está haciendo para favorecer a toda la sociedad y la importancia que tiene esto Humberto Uciel lo que comentabas hace un momento de bueno tenemos las herramientas y tenemos el conocimiento previo a la pandemia pero y eso es lo que también hemos intentado impulsar desde desde Radio Náhuac desde amplitud universitaria no solamente verle el lado negativo también esto nos ha permitido desarrollar nuevas habilidades adquirir nuevos conocimientos lo decía Uciel hay áreas en las que no somos expertos pero justamente por la necesidad de estos clientes pues vamos y nos empapamos de la información para justo llegar a ofrecerle lo que el cliente quiere como eslogan comercial al cliente lo que pida y en ese sentido creo que también están realizando actividades que justamente atienden a las necesidades ya muy particulares de alumnos de docentes de administrativos que antes quizás no se tenían ¿no? al profesor le interesa algún programa para evitar plagio bueno pues vamos a darle una que la universidad ya los tiene que las herramientas existen ahora hay que nada más empaparlo un poquito nos pueden platicar a grandes rasgos estas actividades que ya se llevaron a cabo y las que vienen las que ya tienen ahí calendarizadas por favor bueno mira yo te te ayudo a comentarte de las que ya hicimos y ahorita Ana Carla nos ayuda con las que tenemos al futuro hemos hecho talleres o cursos de turniting que es nuestra herramienta antiplagio de Teams para el trabajo colaborativo como tú dices ya lo teníamos todos en nuestras máquinas tenía ahí un año dormidito pero ahorita se aprovechó para explotarlo al máximo Teams Zoom y volvernos más colaborativos que a final de cuentas cuando regresemos pues nos va a ser mucho más productivos y eficientes en nuestras áreas de trabajo hemos hecho algunos webinars de ciberseguridad es importante y ahorita que estamos todos en casa pues conocer las generalidades de la ciberseguridad para estar protegidos proteger nuestra integridad nuestros datos nuestra información algunos webinars de nuestros propios portales para que para que ustedes los conozcan tengan al alcance todas las herramientas que están dando la dirección de tecnologías de la información para la comunidad que podemos aprovechar y los beneficios con los que contamos básicamente es de lo que hemos hecho este mes y tenemos ahí algunos algunos temas preparados para el siguiente bueno déjenme les platico un poquito el sentido que tienen estos webinars nosotros lo que queremos hacer son les llamamos cafés de tecnología ¿por qué? lo que queremos es que los expertos en tecnología que pueden ser nuestros ingenieros o nuestros técnicos que se encuentran tanto en el campus norte como en el campus sur porque es bien importante comentarte que estamos trabajando en conjunto aquí no importa si estás en el norte o estás en el sur estamos ofreciendo el mismo servicio y las mismas oportunidades obviamente a todos entonces estamos trabajando con nuestros expertos de casa para darlos a conocer porque como bien dices pues es un correo es un nombre pero nunca los hemos conocido no son rostros entonces ahora queremos dar esa parte humana a todos nuestros expertos pero también hemos tenido algún invitado de extramuros entonces lo que hacemos como bien dices es identificar cuáles son las necesidades que tienen los alumnos o los profesores o los compañeros de oficina a través de lo que nos preguntan en atención en línea directamente en nuestro correo y entonces diseñamos estos cafés en donde el experto viene a platicarnos a los que no somos expertos en tecnología pero necesitamos y estamos ávidos de poder aprender sobre eso o perfeccionarlo pero con un lenguaje que podamos entender todos que no digamos que bonito pero no entendí y ellos están de verdad apoyándonos muchísimo buscando las estrategias para hacernos llegar esos conocimientos y de una manera fácil entendible porque sabemos que para muchos es difícil dar ese último clic entonces lo que queremos es no te acompañamos y demos el clic juntos y te explicamos cómo y ahí estamos entonces esa es la finalidad de estos webinars entonces queremos o de estos cafés de tecnología queremos invitarlos a todos a que nos digan qué quieren saber sobre qué quieren aprender o qué tema porque a lo mejor no es sobre una plataforma o un software sino algo que tenga que ver con tecnología como ya te comentó Lucía hablamos sobre la ciberseguridad en el trabajo cosas que de repente se nos escapan se nos van y cómo poco a poco tenemos que hacer que se vuelvan una costumbre un hábito como decía como decían Miguel es como aprender a manejar cuando nos habló de la ciberseguridad en un principio decimos toca primera toca segunda ya se me paró el coche pero en algún momento lo hacemos de una manera mecánica eso es lo que queremos lograr entonces los temas son muy variados nosotros vamos a la próxima semana queremos invitarlos tenemos la presentación de las aplicaciones a distancia en el campus sur se va a llevar a cabo el próximo martes 29 de septiembre a la una y media de la tarde los invitamos a toda la comunidad del campus sur y del campus norte porque creo que todos debemos estar enterados de lo que se ofrece ahora que ya podemos tomar clases en el campus norte pero también en el campus sur y tenemos toda esta dinámica vamos a tener temas como el poder de las redes sociales porque la verdad es que son ahora un monstruo como bien decía Antonio ahora lo que antes llevaba años ahora han pasado en meses o en semanas entonces necesitamos como comunidad también fortalecernos y saber a qué nos enfrentamos no con con miedo sino al contrario sabiendo qué es cómo puedo yo qué seguridad debo de tener hasta dónde puedo confiar hasta dónde no y hacer uso de la tecnología nada pasa si damos un clic y si creen que algo pasa para eso estamos para ayudarles acompañarles y les ayudamos a resolverlo vamos a tener también webinars sobre la especificidad de la tecnología en las diferentes áreas del conocimiento ante la educación a distancia como sabes no es lo mismo impartir una clase de derecho una clase en la facultad de educación a la mejor en la escuela de artes o en ciencias de la salud entonces eso ha sido un gran reto y la universidad está respondiendo ante él entonces queremos que la comunidad sepa de qué se trata todo esto que estamos estamos haciendo y escuchar también sus necesidades en ese sentido y vamos a terminar también sobre ciberseguridad pero en casa porque bueno ya hablamos de algunas herramientas y tips y sugerencias de qué hacer en la labor diaria pero pues estamos 24 horas en casa y también tenemos que ver ayudarles en temas de ciberseguridad ahora que los hijos están tomando clases en línea o se la pasan más en cuestiones de videojuegos o redes sociales o tenemos un montón de dispositivos en casa que podemos hacer para que podamos navegar utilizar y disfrutar de la tecnología sin poner en riesgo nuestra integridad eso es un poquito de lo que vamos a presentarles ¿dónde podríamos ver este calendario de actividades o de repente si tenemos una inquietud y queremos proponerles un tema que nos interesa o tengo alguna necesidad como lo comentaba Uciel y necesito del apoyo de la dirección mi estimado Humberto yo un poquito para ir cerrando ¿a dónde me puedo comunicar? ¿con quién puedo proponer estos temas para hacer los webinars etcétera? sabemos que hay mil canales pero ¿a dónde podemos acudir a solicitar su apoyo? bien pues pueden encontrar siempre los webinars que son próximos los van a encontrar en la página en la página de la DTI en www.nawac.mx diagonal México diagonal DTI y también pueden escribirnos directamente a nuestro correo a culturadigital.uamx arroba nahuac.mx y les contestaremos de inmediato para empezar a colaborar y generar nuevos temas que sean de interés para todos y que nos ayuden a llegar a lo que está buscando cada uno de la comunidad universitaria ahora me gustaría comentarles Uriel y Antonio que si se han perdido de alguno de nuestros webinars tenemos un canal de stream entonces pueden los invitamos a que nos sigan es Cultura Digital Anahuac entonces síganos y ahí van a encontrar los webinars que hemos realizado van a encontrar algunos tutoriales en este canal de stream Cultura Digital Anahuac eso está buenísimo y eso nada más Ana Carla es abierto a todo el público o es exclusivo para miembros de la comunidad Anahuac para miembros de la comunidad Anahuac perfecto bueno no pues la verdad es que les agradecemos muchísimo la verdad el que hayan estado con nosotros nosotros somos periodistas comunicadores y bueno literalmente aprovechamos y utilizamos todas las herramientas que ustedes nos proporcionan en el tema para hacer nuestro trabajo y también bueno ustedes lo que hacen el tema del desarrollo educativo es fundamental y qué más decir que llevamos seis meses guardados y si no fuera por todos los esfuerzos que hacen bueno no habría clases y entonces la verdad les agradecemos muchísimo haber estado no sé nada más rápido ahora sí que para cerrar no sé si de repente creemos que como que la tecnología puede ser que nos nos deshumaniza pero finalmente es lo que nos mantiene unidos ¿no? a pesar de las circunstancias si no fuera por la tecnología estaremos más separados entonces bueno como bien decía Sanacarla quitarnos un poquito del miedo a la tecnología y bueno no pasa nada si le hacemos un clic ya encontraremos una flechita para ir para atrás así es exactamente y siempre estaremos ahí para ustedes para acompañarlos y que vayan con confianza en este en este nuevo mundo para algunos y en este en esta actualización que muchos otros están buscando para que puedan lograr sus objetivos también y aprender de experimentar este nuevo mundo tecnológico que sin duda trae el sello ANAWAC y el gran reto es lograr como decías tú Antonio ahorita lograr que humanizar las tecnologías eso es es algo que sin duda para nosotros es fundamental y que nos mantenga muy unidos en esta época de tanta distancia perfecto pues perdóname mi estimado Antonio agradecerles a la dirección de tecnologías de la información Luciel González a Sanacarla Reynoso y al director de esta de la red y a la dirección a Humberto Vázquez por el espacio en este en este programa Amplitud Universitaria y pues ojalá que podamos coincidir próximamente para que nos den más buenas noticias y nada más antes de cerrar mi querido Toño de Landa recordarles culturadigital.uamx arroba navac.mx y www.navac.mx diagonal México diagonal DTI para que se pongan en contacto y también en el canal de streaming Cultura Digital a Navac si es que se perdieron algunos de estos webinars y pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí en los micrófonos de Amplitud Universitaria pues ya se nos fue Toño nos escuchamos la próxima semana Esto fue Amplitud Universitaria donde la noticia es verdad Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 12 horas a través del 1670 de AM Eleva tus sentidos